Digamos, hace un rato dio una conferencia de prensa a alguien que hemos olvidado un poco, que es la portavoz, Gabriela Cerruti. Ah, dijo una frase rarísima. ¿Cómo es la frase? Sí, no sé si la tenés negra ahí. La negra la tenía ahí. Sí, la tengo acá. Bueno, comienza así. Entendemos que hay una cantidad importante que expresó su enojo respecto de los votos, su mirada crítica, a todos les decimos que estamos trabajando para mejorar la situación. Así todo rápido lo dijo, ¿no? Tenemos un montón de autocrítica para hacernos, que las hacemos todos los días. Muchas gracias. Muchos entenderán que el gobierno ha hecho algo específico que hace que no lleguen al lugar de sus vidas y les pedimos perdón. No entendí. Muchos entenderán que el gobierno ha hecho algo específico, hasta ahí vamos, que hace que no lleguen al lugar de sus vidas y les pedimos perdón. ¿Algo específico que hace que no lleguen al lugar de sus vidas? Sí, que estemos muertos. Muchos entenderán que el gobierno ha hecho algo específico. que hace que no lleguen al lugar de sus vidas. No será que hizo. ¿Pero qué es el lugar de sus vidas? Porque si no llegamos al lugar de nuestras vidas, estamos muertos. Estamos de las nueve y media tratando de entender esto. ¿Qué es lo específico? Algo específico. Claro. Porque ya antes de eso venía hablando de los sueños. Entonces ahí es como que se salteó el sustantivo sueño. ¿No? Me parece. Al lugar del sueño de su vida. Eso. Ella tenía sueño. Bueno, eso no lo sé, la nata. La portavoz no debería expresarse como primera cualidad con gran claridad. Y una expresión no piensa que sí, ¿no? Y sí, más. Bueno, pero quizás por no haber ejercido el periodismo antes. El problema es cuando se le pide que dibuje como dibuja. Viene de una cantidad importante de ciudadanos que decidieron expresar su bronca, enojo, frustración, crítica y apreciación sobre cómo la están pasando, mal ellos. Y agregó, entendemos que hay una cantidad importante, bla, 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 tenemos un montón de autocrítica, que las hacemos todos los días, muchos entenderán que el gobierno... La autocrítica no viene por montón. Claro, la hacemos todos los días. La autocrítica es autocrítica. Y además no han hecho autocrítica. No hay humor. Siempre le han echado la culpa. Dame 200 gramos de autocrítica. Tenemos un montón. ¿Vos tenés autocrítica? Sí, pero 100 gramos tengo nada más. Bueno, sí, ella hizo una autocrítica. No, hizo una autocrítica hoy. Dijo, bueno, yo a veces comunico mal porque una vez que veo todos los textuales que toman, evidentemente no debería haber dicho esas palabras. Lo dijo hoy. Fue una gran ensalada la conferencia de prensa, pero cuando le preguntaron respecto de Javier Milei, lo que dijo es, hubo mucho voto que no tiene ninguna dificultad económica y que en realidad lo que está apoyando es un proyecto ideológico. Está todo el mundo tratando de interpretarlo a mi ley y por qué la gente terminó votando a mi ley. Y hace, digamos, hay mucha mirada quizás voluntarista o quizás por el propio interés y por la propia necesidad de armar un discurso, está queriendo decir por qué la gente votó lo que votó. Me parece que es un error, digamos, tratar de hacer esto. Ya está todo jugado. No hay tantas razones como votores. O sea, cada uno vota por sus razones, aunque optes por lo mismo. Obviamente, obviamente. Con lo cual, y vuelvo a este punto, está resultándoles muy difícil cómo competir con un discurso como el de Javier Milei en este contexto. Milei, ¿qué dice? Les pongo una pregunta antes que entre en eso. ¿Pero Cerruti quiere que gane más a las elecciones? Por supuesto. ¿Cómo no va a quedar obvio? Más a muerte. Pregunto, digo, porque no le está haciendo un gran favor. Dijo que está haciendo un trabajo extraordinario. Sí. ¡Wow! Sí, no se ve, dígale. Sí. No, en el caso de Cerruti, lo que pasa es que ella también le hizo el mismo favor a Alberto Fernández, que es a quien ella, a quien la llevó al gobierno. ¡Uy, Alberto Fernández! ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Te acordás del finado Fernández? No, finado no. Tocaba la guitarra. ¿Dónde anda ahora? Sí, busqué la agenda de presidencia. Sí. Jueves 17 de agosto. Sí. Bueno, aparece primero comunicación y prensa, primera actividad, la conferencia de la portavoz, después aparece cultura, con una actividad de Tristan Bauer, homenaje a San Martín, etc. No, pero el finadito, el finadito. Bueno, después defensa, después empleo y seguridad, después mujeres, diversidad y género, transporte, Agencia Nacional de Discapacidad, y no aparece ninguna actividad oficial del presidente que, desde la derrota del domingo, no tiene agenda. No tiene, esto ya, digamos, ni siquiera, ¿se acuerda la crisis de gabinete, la salida de Guzmán, este, todo ese... El músculo político. Claro, bueno, todo eso que hacía que el presidente no saliera y no tuviera actividad, y que se planteara, incluso se llegó a plantear si había renunciado o no había renunciado, Bueno, ni siquiera en ese momento tuvo tantos días sin actividad como ahora, y la verdad es que está bastante claro que lo han dejado en la gestión a Massa. No hay nada más. Sí es cierto que Massa tuvo una conversación con Alberto Fernández el lunes, se encargaron de difundir que habían tenido algún contacto, pero la verdad es que tener que dar este dato como una manera de decir que el presidente existe, es todo un contrasentido, y nada hace prever que vaya a tener otro tipo de protagonismo. De hecho, hoy Cerruti dijo que el presidente no viaja a la cumbre de los BRICS, que era lo que tenía la gente internacional. Ahí no va, porque está... Uy, se levanta, seguro. ¿Pero manda representante a Argentina? No, no, si no va... Sí, lo mandan a Cafiero, probablemente. Sí, y él tiene, todavía tiene dos viajes, uno de ellos a Nueva York en septiembre para la cumbre de Naciones Unidas. Es despedida, debería ir.